Inténtalo, ven a votar por cita, inténtalo, Tolisito, vamos con cita la mejor. Inténtalo, ven a votar por cita, inténtalo, ella si va a ganar. Inténtalo, Tolisito, cita pa' cien la mejor. En Chinapa estamos demostrando la civilidad. En este caso nos hemos unido, todos los expresidentes municipales, todos los excandidatos, vamos a seguir luchando por un PRI mejor, por un Chinapa mejor y por un Garanjo si mejor. Por ello, yo le digo a los amigos del PAN, que ya no pierdan el tiempo, que se sumen, que se sumen a un proyecto de nación, a un cambio verdadero, que es Enrique Peña Nieto, que es Héctor Yunes, que es Topre Yunes y que es Cita Pasi. ¡Vamos a ganar! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Y con orgullo les digo, cuando veníamos en el recorrido por toda la carretera federal, vimos, poníamos saliendo unos cuantos del color azul. No nos preocupan, eh, ni nos preocuparán nunca. Yo lo que les digo, a esos compañeros que todavía no han perdido ese otro partido, en otro color, ¿qué van a hacer después del primero de julio? ¿Para dónde van a caminar? El Congreso, el Estado, es el PRI y el gobierno federal va a ser del PRI. Hoy nos encontramos cerrando en este hermoso municipio de Naranjo, donde iniciamos formalmente una intensa campaña que nos ha llevado a recorrer los 11 municipios que conforman el primer distrito electoral de Veracruz. Muchas gracias por acompañarme todos. Gracias de verdad a todos. También quiero agradecer a todos los que nos han recibido en sus hogares, en sus comunidades, en sus plazas públicas, para escuchar las propuestas de nuestro proyecto, para recibir sus inquietudes y sugerencias sobre el trabajo que la gente quiere de sus legisladores. Hoy es el día 86 de la campaña y sé que vamos a ganar, pero vamos a ganar porque la gente no quiere simulaciones ni promesas, quiere trabajo y quiere respuestas, quiere sensibilidad en el trato, quiere que nos veamos como una gran familia. No es justo que vivamos en la zozobra, que nuestros hijos no tengan la libertad de transitar por nuestras calles y nuestros caminos. queremos la paz de México, eso es lo que queremos todas las familias. Nosotros venimos a trabajar ante los PRIistas, ante la sociedad en general, el proyecto del país, del Estado y del distrito en el que creemos. Y aquí está la respuesta solidaria, que sin duda es la aprobación de nuestro proyecto. Lo dice el pueblo a nivel nacional, Enrique Peña Nieto será nuestro presidente de la República y el PRI la mayoría en el Congreso de la Unión. La gente quiere paz, concordia, unidad, progreso. La gente quiere acceso real y eficiente a la salud, a las escuelas dignas y equipadas. La gente quiere, la gente quiere seguridad, la gente quiere paz. Y desde aquí, con el gusto de siempre, la gente quiere a Enrique Peña Nieto para presidente de la República. Muchas gracias de antemano a todos, porque sé que vamos a ganar este proyecto, amigos y amigas. Va todavía mucho más allá de nuestro partido, porque este proyecto es ciudadano. Hemos abierto las puertas para que personas de otros partidos políticos y ciudadanos sin partido político se sumen a este movimiento, porque es el pueblo y yo quiero servirle a mi pueblo, que son todos ustedes. Faltan unos días para que nos ayuden a hacer realidad el sueño que comparto con mi amiga María Antonio. Mi suplente, que es una mujer querida, que es una mujer que lucha, que es una mujer de trabajo. Vamos a luchar por los 11 municipios que integran este distrito, que forman casi toda la huasteca alta. Y sé que lo vamos a lograr, porque nuestras familias merecen estar mejor. El primero de julio vamos a darle vida a nuestro triunfo. Los huastecos habremos de expresarnos a favor de nuestro partido, el revolucionario institucional. Por eso vamos a ganar estas elecciones. Saben perfectamente que durante este periodo de campaña siempre les he pedido apoyo para quienes serán nuestros senadores. Y me refiero a dos hombres extraordinarios, a Pepe y a Héctor Yunes. Porque serán nuestra fortaleza en el Senado, desde donde trabajarán sin descanso para sacar adelante nuestro Estado. Desde Naranjos, con esta manifestación de unidad, de confianza, de coraje, estamos enviando un claro mensaje a los ciudadanos del Distrito 01. El PRI está vigente y va a darle un nuevo rumbo a nuestro país, a nuestro Estado y a nuestro Veracruz. Y a nuestro país, que vivan todos los municipios del Distrito 01. ¡Que viva México! ¡Que viva el PRI! Y a paz y nadie más en el Congreso lucharán por nuestro Distrito y nada más. Y recuérdalo bien, el primero de junio todos con cita. Y todo el Distrito 01, con las manos arriba, manos arriba, todo el Distrito 01 diciendo, cita, cita, cita. ¡Cita! Es una mujer valiente que siempre ayudará. Ahora sí, vamos a pintar de rojo el primer Distrito, con nuestra amiga, la profesora Cita Pasi.